Cada 4 de octubre sumamos un año de entrega y pasión por lo que hacemos. Llevar soluciones tecnológicas a toda Venezuela. Ya son más de 20 años consolidando un sueño que hoy llamamos Carburo. Barquisimeto fue la tierra fértil para sembrar la semilla de un modelo de negocio innovador, orientado a la calidez humana y excelencia. Enfocado en escuchar a sus clientes y aprender cada día de ellos. Luego, Valencia, Maracaibo y Caracas. A partir de allí, Canguro es un sueño que ha sido replicado con éxito en 18 estados del país. Y con miras a llevarlo a cada rincón de Venezuela. Ofreciendo productos y servicios de calidad. Compromiso y vocación al servicio. Un vasito de café. Y sobre todo, una cálida sonrisa. Y no solo es llevar accesorios y repuestos. En cada una de nuestras tiendas reside un universo de soluciones enfocadas en la atención al pequeño y mediano empresario y al público al detalle. Canguro Fix. Canguro Fix, servicio técnico especializado de teléfonos celulares, laptops, tablets y más. Canguro Pro, educación de excelencia en servicio técnico de celulares, laptops y otras aristas tecnológicas. Canguro Tec, tecnología móvil y equipos electrónicos de última tecnología. Canguro Café, porque todos necesitamos un break. A pesar de las dificultades, el poder creativo de todos los equipos de trabajo logró que Canguro se consolidara como la empresa líder en la venta y distribución de productos y servicios en el ramo tecnológico nacional. Canguro, un salto a la tecnología. Canguro, un salto a la tecnología.